qué tal pues este vídeo es nada más para mostrarles cómo se trata un esguince con la terapéutica de la medicina indígena y aquí tengo un poco de sacasino que es lo que nos va a ayudar para tratar este esguince esta hierba que realmente es un camote nos va a ayudar para tratar desde esguinces inflamaciones por algún golpe inflamación muscular hasta fracturas incluso la manera de aplicarlo de utilizarlo pues es la siguiente yo voy a elegir ahorita estos dos camotitos esto se tiene que triturar voy a hacer con esto porque dejé mi morcajete allá con el buen sergio fom cuando fui a curarlo entonces por hoy vamos a improvisar el sacasil acelera la recuperación muchísimo de cualquier golpe cualquier inflamación porque desinflama aliviar dolor y también tiene un efecto muy interesante que hace que los huesos se solden y se recuperen mucho más rápido que lo normal la utilización en realidad es muy sencilla solamente se va a triturar esto se va a colocar un cataplasma en la parte afectada esto se vuelve duro como piedra de hecho pues es lo que se usaba la medicina prehispánica como yeso anteriormente pues obviamente no no yesaban a las personas fracturadas solamente llegaba la persona con alguna fractura se acomodaba el hueso en su sitio y después se colocaba el sacasil se vendaba con hojas de bastavo de plátano con las hojas grandes de plátano se vendaba y se deja ahí 24 horas después de cumplidas las 24 horas el sacasil ya está duro completamente duro como piedra este una vez que está así ya duro se retira y se puede poner un nuevo vendaje se retira si hay alguna herida pues se lava se desinfecta y se vuelve a poner un nuevo vendaje con el sacasil el sacasil no infecta la herida no lastima en lo más mínimo si hay una herida abierta o una herida sangrante aquí vemos una inflamación bastante notoria en realidad es un esguince que es un esguince un esguince es desde una inflamación hasta un desde una inflamación desgarre o incluso ruptura de los ligamentos en este caso son los ligamentos del tobillo los que se dañaron con el golpe o con la torcedura que recibió aquel paciente entonces esto es tan sencillo como esto nada más se coloca en toda la parte afectada yo voy a colocar un poco hacia acá también porque se alcanzó a lastimar también unos tendones entonces esto nos va a ayudar a desinflamar tendones ligamentos cuando es necesario también músculos y acelerar la recuperación de un posible daño en un hueso que de hecho yo estoy pensando que pueda haber una astilla aquí que se haya astillado un poquito el hueso se deja una capa gruesa de sacasil no se deja muy muy delgado se deja una capa gruesa y se venda el vendaje en realidad va flojito no se aprieta mucho es solamente para que el sacasil se mantenga en su sitio no se caiga entonces vamos a vendarlo como les digo es sin apretar demasiado porque si lo apretamos demasiado entonces nos perjudica para que desinflame provoca más inflamación es un poco aparatoso por el bulto que se genera con el sacasil y con el vendaje pero en realidad el procedimiento pues es sin dolor no molesta nada al paciente esto se retira el día de mañana sin ningún problema como les digo para el día de mañana cuando se retire va a estar duro como piedra el sacasil y la mayor parte del sacasil se queda pegado en la venda cuando lo vuelvo retirando pones un nuevo cataplasma una nueva venda y listo se acabó en este caso lo vamos a repetir por 5 días por la cantidad que trae de daño se va a repetir por 5 días en 5 días vuelve el paciente lo revisamos y vemos si continuamos colocando el sacasil o si tratamos con algunas hierbas algunas infusiones para desinflamar vale pues bueno es todo por ahora hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.